Mi gente, aquí les presento el mejor truco para forzar 4G en tu teléfono. Quiero decir con esto que si tu teléfono no está agarrando 4G, pues en esta ocasión te presento un truco súper interesante para que así pueda básicamente forzar 4G y así siempre esté funcionando en tu teléfono. Antes de empezar con el proceso, quiero dejar algo claro. Miren, esto no funciona en todos los teléfonos Android, solamente en algunos. O sea que funciona en el Xiaomi, funciona en algunos Huawei y así sucesivamente. Aquí te presento cómo hacerlo sin aplicaciones, utilizando lo mismo ajuste del sistema que es lo mejor. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos con el tutorial. Bien, como ya les dije, estaré utilizando este teléfono, pero este truco no sería compatible para todos los teléfonos. En caso de que tu teléfono no aparezca este ajuste, pues te dejo los videos en la descripción de este video para todos los teléfonos. Y bueno, mi gente, se van a ir a configuración para buscar el ajuste. Aquí se van a ir donde dice acerca del teléfono. Aquí le van a dar donde dice todas las especificaciones. Le dan ahí. Aquí le dan hacia abajo y van a encontrar esta opción que se llama almacenamiento interno. Como pueden ver, aquí aparecen todas las informaciones del teléfono. Es normal que si vamos a trabajar con las redes, no vayamos a los ajustes de las redes, pero miren esto. Almacenamiento interno. Aquí nos dice cuánto espacio tiene y cuánto espacio nos queda disponible. Pero aquí hay un truco. Si ustedes presionan almacenamiento interno seis veces, eso va a abrir un menú de redes. Mire que interesante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y automáticamente se abre este menú. Esto yo no lo hubiese visto en ningún teléfono. Solo en algunos teléfonos como el Xiaomi, el Huawei y otras marcas, aparece este truco de mucha importancia. Aquí aparecen dos opciones. Información del dispositivo 1 e información del dispositivo 2. Esto es simplemente porque a este teléfono se le pueden insertar dos tarjetas SIM. Si solamente se le pudiera poner una sola tarjeta SIM, pues solamente apareciera información del dispositivo 1. Pues en ese caso, en los teléfonos de doble SIM, se le pone la SIM en el apartado que ustedes quieran, ya sea la SIM 1 o SIM 2. Si ustedes tienen la tarjeta en la SIM 1, seleccionan 1 y si es en la 2, pues seleccionan 2. En este caso, como es un ejemplo, selecciono 1. Y automáticamente se abre este apartado de las redes. Súper interesante. Aquí como pueden ver, este teléfono actualmente está funcionando en LTE CDMA automático. Si yo me voy a los ajustes de las redes, solamente me van a aparecer tres opciones. Pues aquí, si ustedes seleccionan ese apartado, ese ajuste, aparecen muchísimas opciones diferentes que podemos utilizarla para sacarle provecho al internet en nuestro teléfono. No sé si ustedes saben, pero LTE significa 4G. LTE 4G. El teléfono aquí tiene LTE que es 4G, pero automático quiere decir que puede cambiar a 2G, 3G, 4G. Así que esa opción está automática. Si ustedes están en una parte donde tienen 4G, saben que tienen 4G, y ustedes ven que el internet a veces se pone medio lento porque cambia de 4G a 3G, pues en esa ocasión yo les recomiendo que presionen LTE only. LTE only significa 4G solamente. Entonces ustedes verán la diferencia de su internet. Le va a trabajar 100,000 veces mejor. Pero ojo, en muchos teléfonos, cuando ustedes seleccionan LTE only, si ustedes ven que la llamada no funciona, van a tener que volver al apartado, ponerlo donde estaba, LTE automático. Entonces aquí el truco que van a hacer es donde dice potencia de la señal, ustedes lo encienden. Y eso simplemente va a hacer que en el apartado que estaba, la potencia de la señal sea mucho mejor y siempre se mantenga en 4G. Eso es en caso de que no le funcione en LTE only. Ustedes lo ponen donde estaba y seleccionan entonces potencia de la señal móvil. Si ustedes ven que está encendido ese ajuste, entonces lo que yo les recomiendo es que lo apaguen por 5 o 10 minutos. Ustedes lo apagan. Luego que hagan eso, lo encienden. Entonces ese ajuste se va a reiniciar así haciendo que el teléfono agarre mejor señal. Y eso es todo lo que tienen que hacer para que su teléfono agarre 4G todo el tiempo. Si te gustó el video, déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber que si te gustó, dámelo un like y nos vemos en el siguiente video. Ya ustedes saben. Chau.